¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión les traigo un gameplay de Halo Reach de la Master Chief Collection en PC para hablarles acerca de unos pequeños cambios que a mí me gustaría ver en Halo Infinite y que espero ustedes puedan compartir aquí abajo en la caja de comentarios aquellos cambios que les gustaría ver en este futuro juego. En mi caso pues me enfocaré especialmente en la cuestión multiplayer ya que la campaña pues al menos a mí me pareció súper mala la del 4 y la del 5, pero habrá gente que le guste mucho, pero creo que concluimos todos que el multiplayer de Halo 4 y Halo 5 simplemente no funciona. Es decir, a diferencia de lo que fue este título precisamente Halo Reach o Halo 3, pues el multiplayer simplemente se murió en caliente, no duró, tampoco en el competitivo tuvo éxito, entonces enfocámonos al multiplayer, ¿no? Cambio de sistema de rangos, me gustaría ver algo estilo Halo 3, es decir, rangos del 0 al 50. No optaría por un sistema de temporadas porque no sabemos qué tanto vaya a tener vida este juego. Entonces, ¿qué tantos cambios, qué tantos ajustes al multiplayer vaya a tener precisamente el multijugador? Como para poder justificar un multiplayer por temporadas, entonces me gustaría ver eso, obviamente sus listas de reproducción independientes para poder asignar los rangos como estaban anteriormente. Lo que me lleva también a la mención de los modos de juego, es decir, no podemos empezar con tres modos de juego y esto es algo bastante importante, necesitamos variedad. Creo que la variedad inicial no podría ser menos que la que hemos visto en otros títulos, es decir, pues el Free For All o bueno, Long Wolves como se llamaba en Halo 3, Team SWAT, Team Snipers, Team Dobles y bueno, pues el Team Slayer normal y el Big Team Slayer serían cuestiones óptimas iniciales para ver en la cuestión del juego competitivo. El juego social, pues bueno, ya estaría a pues indicaciones o expensas de lo que quieran agregar, ¿no? Bueno, en este caso el Far Fight me gustaría una combinación del de Halo ODST y el de Halo Reach. El de Halo ODST se me hizo muy desafiante, un modo de juego muy desafiante, muy entretenido y muy difícil que requiere comunicación y creo que es muchísimo mejor que lo que vimos, por ejemplo, en la cuestión de lo que se agregó en Halo 5. Pues bueno, eso por una parte, en el modo de juego, ya enfocándonos un poquito también en esta cuestión de lo que les decía de los modos de juego, invasión o un modo de juego parecido. Obviamente quizá un conflicto acá entre Forerunners y si es que acaso pensaran agregar a estos personajes, ya que bueno, de élites Spartan no se podría, ya que pues invasión está pensado por la línea de tiempo de Halo Reach, ¿no? Bueno, eliminar en este caso el golpe Spartan junto con la modificación de las habilidades de armadura, es decir, habilidades por ejemplo como el de curación, como por ejemplo si fuera un escudo burbuja, un absorvedor de energía, que fueron ítems dentro de la partida, no tanto habilidades del personaje. Es decir, sí puede haber habilidades del personaje y sí me gustaría que hubiera, pero que fueran habilidades más básicas y que lo demás tuviera que ver un poco con el control del mapa, es decir, el conocimiento, la toma de decisiones, etcétera. Y no tanto en que recaiga en la habilidad del personaje, aunque bueno, también tiene un poco que ver, ya que se van adaptando al cómo se componen los equipos, cómo se arman. Pero me gustaría que fuera más en el sentido de algo del mapa y no tanto del personaje. En este caso, pues, los mapas, como les dije, también hablando de los modos de juego, no podemos tener pocos mapas. No, por ejemplo, en Halo 5 estar jugando los mismos tres mapas todo el tiempo fue bastante, pero bastante molesto. Entonces, unos mapas iniciales de calidad creo que estarían bastante bien, aunque se tengan que recuperar mapas de Halo 3, de Halo 2, de Reach. Creo que el otorgar una cierta cantidad de mapas le va a dar variedad y va a evitar que el juego se vuelva repetitivo de manera muy rápida. Es decir, no podemos esperar actualizaciones como para que nos vayan a dar de inicio tres mapas o cuatro y digan, bueno, en el primer mes les vamos a dar dos mapas y luego otros dos. A como ha estado la condición de Halo es súper importante que se otorguen algo de inicio fuerte para poder sostener a la fanbase, en este caso, que ya llevan esperando un buen juego pues ya un rato. Ok, y en este caso, pues también la personalización del personaje que fuera estilo Halo Reach, es decir, pues ciertos ítems cuestan ciertos créditos que se pueden obtener obviamente a través del juego jugando, pero que también esté la posibilidad de poder adquirirlos mediante pues las microtransacciones, en este caso el efectivo, porque creo que pues es una cuestión de balancear, no? Pero que siempre te den la opción. En este caso, pues había ítems en Halo Reach que estaban muy caros con créditos, muy, muy caros y que te llevaban mucho tiempo si tú lo querías obtener. Yo recuerdo que tenía cosas bastante caras en Halo Reach y pues me llevaron mi tiempo el poder farmearlo, no? Pero bueno, habrá gente que no tiene tanto tiempo para farmear y siempre está la opción de poder comprarlos. Obviamente a un precio accesible y con precios pues ya sea de preferencia regionalizados, en este caso, para no hacer un desbalance tan hardcore con los precios entre uno y otro. En este caso, pues por ejemplo, países de Sudamérica que les quieran vender al mismo precio de dólares, por ejemplo, donde no hay una equivalencia real. Ahí pues podría ser una buena opción y finalmente algo que ha faltado aquí en Halo Reach que realmente me ha hecho a mí no regresar del todo a lo que es la franquicia es el crossplay. En Gears of War se agregó el crossplay de manera de lanzamiento inmediata. Se puede desactivar, claro está, pero está la opción. Es decir, yo no tengo que jugar obligatoriamente en consola si quiero jugar con algunos amigos. Puedo jugar en la PC, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no pueden dejar de lado. No puede faltar que se obtenga pues esta opción de inicio para poder unir más la comunidad. Es decir, la comunidad aquí actualmente en este Halo Reach está dividida. Es decir, están los que siempre quisieron ver Halo nuevamente en PC. Aquellos que se quedaron con Halo 2 como como último título. Y pues los que están obviamente en la consola que no han dejado de jugar Halo en la consola, ¿no? Pero que obviamente el público sería muchísimo mayor. La gente estaría muchísimo más concentrada. Si tuviéramos la opción de crossplay hasta donde sea va a ser agregada en un futuro. Pero no podemos dejar que en Halo Infinite esto suceda. Entonces, bueno gente, pues este es como lo que yo quisiera ver en Halo Infinite. Me gustaría saber ustedes qué les gustaría ver en Halo Infinite cuando se lance en todos sus aspectos. Así que bueno, pues esto ha sido todo. No olviden dejar su like, compartirlo. Nos vemos y bye a todos. ¡Suscríbete al canal!